Se conformó el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Guaranda con la finalidad de unir esfuerzos que permitan establecer las estrategias para un armónico convivir. Con este propósito se procedió a realizar la posesión de los integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana de nuestro Cantón. Quienes conformamos el Consejo Directivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Guaranda solemnemente nos comprometemos a dirigirlo con el estricto apego a las normativas que determina la Constitución de la República, los reglamentos aplicables y la ordenanza que crea y regula el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Guaranda y nos obligamos a cumplir con los compromisos que se han asumido a fin de preservar la seguridad ciudadana en todas sus instancias con respeto y restricto a la equidad, igualdad, intercultural y derechos humanos. Para el fin y solemne cumplimiento de este compromiso imploramos con la bendición de nuestro Dios y de los conciudadanos del Cantón. Por ello, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana, juran por vuestro honor cumplir con lo que se ha mencionado con responsabilidad y honestidad. Sí, sí, órganos. Si así lo hacen, que Guaranda, que la ciudadanía os premie y reconozca, caso contrario, os demanden. Quedan y quedamos legalmente posesionados en este Consejo Directivo. Conozcamos cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Guaranda. Estaré encargado de coordinar acciones para la prevención, protección, seguridad ciudadana y el orden público, así como ejecutar estrategias de fortalecimiento territorial. También se pidió la participación de la población en general, en vista que hablar de seguridad ciudadana es ejercer un derecho a la corresponsabilidad. No se trata solamente de la inauguración o del evento de apertura, siempre es bueno darle seguimiento y periodicidad al compromiso que nos motiva a todos los ciudadanos y ciudadanas. Este es un tema de corresponsabilidad mutua, no solamente de responsabilidad de las autoridades en función de este rol que nos corresponde como mandatarios y en función de ese voto ciudadana. Por eso es que les invito a todos y a todas que asumamos este compromiso para de manera coordinada y conjunta con el Ministerio del Interior, con la gestión de la política, con el distrito Guaranda, subzona Bolívar y la gobernación trabajar de manera articulada y conjunta para que esto tenga el resultado que todos anhelamos, que todos deseamos para con Guaranda, capital de la provincia, para con la provincia y para con el país. La decisión que ha tomado nos permite a nosotros también fortalecer un sistema que ya se lo viene manejando a nivel de la provincia, considerando que Guaranda, el Cantón Guaranda, es el que mayor población tiene y donde la dinámica económica y comercial está mayormente asentada, es absolutamente necesario trabajar en equipo y poner el hombro para que este eje transversal para la seguridad y la vida sea manejado de la mejor manera. Utilizando los hombros para poder seguir teniéndole al Cantón Guaranda como referencial, si es posible, de la provincia como una ciudad más segura. Informa Ángel García. ¡Gracias! ¡Gracias!